¡Qué interesante son las tecnologías para la agricultura! ¡Hey! ¿Qué tal están amigos televidentes? Les saluda Wendy Nicaragua, como siempre acompañándoles en las vivencias, los testimonios y la experiencia de las familias productoras. Algunos productores de la comarca San José de los Ríos en Ticuantepe nos van a comentar el día de hoy qué significa para ellos vivir en sitios de muchos relieves geográficos, pero también cuáles son los beneficios y cómo les afecta a ellos la cotidianidad, la actividad productiva y por supuesto la ambiental. Miremos este reportaje. Ticuantepe es una palabra náhuatl que significa cerro de fieras. Hoy se conoce como Ticuantepe, habitada inicialmente por indígenas niquiranos, atraídos principalmente por sus bondadosas tierras y abundancia de agua. Por su estructura, estos suelos tienen capacidad de alta retención de agua y en su uso actual está siendo ocupado por cultivos como piña, pitaya, café y plátanos, que cuentan con ciertas obras para evitar las correntías del agua, lavado de suelos y otras desventajas que se presentan en terrenos con pendientes muy marcadas como la de este sitio. Sí, yo he hecho aquí conservación de suelos por lo que asunto de que tengo pendientes, de los respaldos. Y he hecho cubas, diques y me han detenido el terreno, pues, no se me escarpa. El beneficio ha sido que ya el terreno no se me está deterioreando. Está sano, pues. No hay esos llancones en los terrenos. Ya tiene rato que yo hago las cubas. Uno, las cubas comencé como, tengo como 20 años. Porque de estar aquí tengo 30 años. Porque si yo no tuviera todos estos diques yo y esas cubas, aquí tuvieran unos zanjones. Sí, tengo esa carta para que me detenga el agua. La terraza es allí, mire. La vuelta aquí, pero está aterrada, pues. La vuelta ahí abajito es de actidera y va así a salir allá. Pero ya tengo otra arriba allá. Porque ahí está la... Donde pasa es de la terraza. La tierra que es retenida en estos huecos, trae mucha materia orgánica, que aporta fertilidad a los cultivos. Y es excelente para la siembra de cultivos perennes como hortalizas. Este, por lo menos este, si le echa a un palo que va a sembrar en tierra lavada, esto cae bien. ¿Verdad? Como abono. Exacto. Echarle tierra suave. Y esa, a mí. Este es diferente. Pero casi también le ayuda porque también allá hay Cuba. Allá está otra Cuba. Allí porque se aterrón. Este es puño de ojo y allí está otra. No, mira toda esa orilla que va allí. Este es lo que tiene. La reserva natural El Chocoyero es un refugio de vida silvestre, administrada por la cooperativa Juan Ramón Rodríguez. En esta reserva hay dos cascadas. El Chocoyero, llamado así porque en la roca donde sale el agua hay cientos nidos de chocoyos. Y otra que se llama El Brujo, porque a los 100 metros desaparece la fuente de agua. En esta reserva hay un proceso natural de infiltración de agua que baja hasta el valle de Ticuantepe, produciéndose 40 millones de galones de agua al día. Bueno, como pueden ver aquí a mis espaldas, tenemos el bosque del Chocoyero o el refugio de Chocoyero El Brujo, que es donde tenemos dos hermosas cascadas. Que las aguas están siendo utilizadas para las comunidades y también esto nosotros lo vemos como de algo de importancia, ¿verdad? Porque eso nos hace dar un ánfase de cooperativa, que es lo que nosotros ofrecemos y que también nosotros lo ayudan. Como podemos observar en la parte alta que ustedes observan, a mi derecha y a mi izquierda, son haciendas aledañas. Que fueron un tiempo cafetaleras, pero hoy no son cafetaleras, las han dejado en bosque. Y esto los ayuda a nosotros a que protejan nuestras dos cascadas que tenemos aledañas a la orilla. Sí, les hablaba un poco que nuestra cooperativa tiene 62 cubas de infiltración de agua. Y hoy, por este invierno, infiltramos unos dos mil y pico de milímetros de agua. Pero esto ya ha convertido en metros de agua, miles de metros de agua convertidos ya acá. Eso fue lo que infiltramos manteniendo eso que tenemos allí, haciendo conservaciones. Otros tenemos acequias, diques y todo eso que les decía. Después de que cae el agua, viene a esta pila. Y después, aquí donde quedan los residuos más grandes, más gruesos, después tiene un colador, dos coladores que pasan hacia el tubo. Después lo espera una pila de 25 mil galones en la comunidad, que es allá donde la procesan, donde la dan la clora. Y después ya la distribuyen en las casas domiciliares. Además, la fauna y flora con la que cuenta esta reserva es tan atractiva que forma parte del circuito turístico local. En este recorrido tenemos puntos claves como áreas de acampar, árboles interpretativos, árboles adultos de diferentes especies. Y algunas especies que se van a ver en el recorrido, como guatusas, pisotes, venados con casualidad y las dos especies de monos que les comentaba. Tenemos dos especies de monos que están en el sitio, monos cara blanca y monos congo, que son los que vimos. El mono cara blanca es el mono más astuto, más rápido de acá. Él te recorre muchos kilómetros en el día. En caso de este más haragán, es más pesado. Entonces, el este lo podemos ver muchas veces. Me deciden muchachos ahorita que están muchos grupos de monos abajo, porque los vientos en la parte alta están bravos, están duros. Los vientos, entonces, ellos están abajo. Acá en esta roca habitan unos 700 a 800 chocoyos acá en esta roca. Entonces, en el agujero donde ellos entran, ahí viven, ahí se reproducen. Entonces, muchos turistas vienen por la tarde de 3 a 4 a 5 que van a ver los chocoyos allí pegados. Ese es el atractivo, chocoyos, monos y diferentes especies de aves. Entonces, el turista, esto es lo que viene a ver. Es un atractivo que nosotros tenemos y sus hermosos farallones que están alrededor. Los suelos arriba se transforman también. ¿Por qué? Porque arriba corremos los que hay mucho viento y son golpeados mucho los bosques arriba. Entonces, le llamamos bosque nano, el que está arriba. Pero abajo va a haber árboles que oscilan entre 40 a 50 metros de altura. Sin embargo, el cultivo de piña, que es dominante, no concuerda con la lógica de protección de los recursos hídricos. Hasta ahora, predomina la economía sobre la naturaleza. Seguramente han escuchado ustedes el término de incentivos ambientales. Vamos a conocer cómo se aplica aquí. La gente tiene que sobrevivir. Acá en el municipio de Ticuantepe y estas comunidades, la piña, la tenemos como una vaca lechera. Dicen que esta es una vaca lechera para nosotros, la piña. Porque esta nos da de comer invierno y verano. Cuando esto está caro, cuando la piña, el viaje de piña está caro, oscila entre 8.000 y 10.000 córdoba. Imagínense 10.000 córdoba que le dan por un viaje de piña. Para un productor es mucho real, es bastante dinero. Y entonces nosotros decimos que no queremos sembrar piña allá, porque estamos freando nuestro suelo. Imagínense que tiene que estar despejado todo. Pero las necesidades de nosotros... Hoy estamos trabajando con un organismo que se llama Fundenic. Y este organismo nos está dando un apoyo por cuidar ese cerro, ese manto acuífero que está acá y allí. Entonces nos están dando un apoyo, un aporte y dicen que sigamos cuidando, que sigamos protegiendo lo que es el bosque. Algunos te dicen, ¿qué me das? Yo te doy y ¿qué me das? Entonces tratamos de incentivar, tratemos de incentivar a este productor para que el productor le ponga más amor a lo que es conservación del suelo. Porque eso es bonito, estás viendo, estás conservando mucha agua, infiltrando más agua hacia el manto acuífero que tenemos en el municipio de Ticuantepe. Que desde hoy tenemos unos 2 millones de aguas que consumen diario los managuas, masaya, a través de estas correntías de agua que salen de estos bosques. Entonces a algunos no les gusta lo que es la conservación del suelo. Muchos huyen porque alguien me dice, pero yo si voy a hacer un hoyo de esas cuevas, le dicen ellos, ¿qué me das? ¿qué me vas a dar? Pero nosotros le explicamos y le decimos, pero si es que mirá, estás infiltrando agua y tu parcela se va a mantener húmeda. Vas a mantener, si vos querés sembrar un palo frutal allí, se va a mantener una mateplata, un coco, un aguacate. Pero varios no lo ven así, quieren algo, incentivo. Entonces son ciertos y contados lo que nosotros hemos mantenido acá. Yo lo he mantenido, aquí teníamos solo 10 productores con conservación del suelo. Esta medida viene a estimular el establecimiento y construcción de obras de conservación de suelos para preservar los recursos, sobre todo en sitios donde hay recargas hídricas de mayor importancia, los que se realizan en coordinación con Marena y otras entidades ambientales.